Hola amigos y amigas de Youtube, yo soy Chivatita del canal Machicuepa, Chivatita y Cherry y en el video de hoy les voy a enseñar todo lo que tengo de mi casimerita y de mi cigota primero esto que no es de Destroyer, que me lo gané, no sabes donde, porque, porque bueno entonces me lo gané y pues en una fiesta creo entonces aquí es su pañalera, les voy a enseñar lo que tengo ahí, después que más tengo y así tengo la casimil tengo cotonetes, los feos, cotonetes las papirricas, pero ya he hecho bolita para nadar gastan a May todo el tiempo tal vez luego en mi otro canal haga papilla casera bueno, también tengo la casipapilla, tengo el casibibera, ay, casi bibera quien sabe por qué, pero el instructivo la cucharita lechera y chochera y muchos cotonetes más y a ver que más tengo ya nada más bueno, ya, pues fue lo que tengo en mi pañalera ahorita les voy a enseñar qué más tengo que no es en mi pañalera bueno, también tengo el embutidor de las papirricas, que nunca lo uso, que se podran también tengo la jeringa anti-ouch para vacunarlos y aquí la vacuna de TPL, aunque ya no tiene nada bueno, tengo más cosas, pero es que no las encuentro bueno, más bien no las quiero desordenar porque pues, como las voy a comer, está bien bonita también tengo el tenga tengo perfumes y creo que ya bueno, pues si les gustó, denle like suscríbanse en el botón de abajo que dice suscribirse comenten, háganme a sus favoritos favoritos, favoritos y recomienden este canal